¿Qué tal a todos finis fanáticos? Soy Gabriel Torres, editor y director en Perú Finis, traiéndoles aquí nuestro podcast número 53 por YouTube. Gracias a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto nuestro canal de YouTube. Semana a semana les traemos el mejor podcast a nivel nacional y vamos a empezar este programa hablando brevemente lo mejor del FFC 25 que se realizó en el Rosal de Surco, un evento que estuvo muy bueno. La verdad tuvimos allá un corresponsal de Perú Finis que fue Alexander Sanabria, al cual le agradecemos por brindarnos el material tanto en el pesaje como en la pelea de Van Denay contra Cemento Vargas y le agradecemos por el apoyo, como siempre les digo, el apoyo a los finis fanáticos es muy grande y ahora bueno Alexander Sanabria me está ayudando en ese aspecto, lo cual reitero las gracias. Vamos a empezar hablando del FFC, lo que fue el primer pesaje, la verdad, mi primer pesaje digamos cubierto en cierta manera, grabamos el pesaje de las estelares, tuvimos la entrevista con los estelares del evento que fue Jackson Mora y Emiliano Sordi que vamos a hablar de la pelea en un ratito y luego ya en la cartelera estelar en el día de la pelea estuvo Alexander Sanabria, yo no pude asistir al evento por razones de trabajo, pero Alexander me fue informando los detalles del evento, ya después vi las peleas estelares para más o menos darles un análisis de lo mejor del evento que vamos a hablar del performance, pelea de la noche. La pelea de la noche obviamente fue Van Denay contra Cemento, vamos a empezar con Van Denay y Cemento, yo creo que fue una pelea en la cual vimos a Humberto Van Denay enfrentándose a un rival muy duro, muy duro como lo fue Cemento, un boxeo siempre hacia adelante, una actitud muy agresiva por parte de Cemento, velocidad en los puños, rapidez en los puños, yo pensé que iba a usar más las low kicks pero no, usó un boxeo que presionó a Van Denay en el primer asalto, pero Van Denay pudo encontrar su ritmo y conectó un par de knockdowns, dos para ser exactos o uno y controló lo que fue a partir del minuto dos, dos y medio hasta el final lo pudo controlar Van Denay así que ese round fue obviamente para Humberto Van Denay, luego de eso en el segundo round la esquina de Cemento le informó que tenía que ser más agresivo si quería ganar la pelea y es ahí cuando Cemento Vargas arrancando el segundo round comienza a conectar un par de golpes y luego lo lleva al piso a Van Denay, lo controla en el piso, Van Denay se defiende bien, intenta hacer un par de sumisiones desde la guardia baja pero definitivamente ese round va para Cemento Vargas, ya en el tercero el cargo de Van Denay se notaba un poco disminuido a comparación de Cemento Vargas que seguía adelante, la condición de Cemento Vargas no se había disminuido a pesar de llegar al tercer y último asalto, pero llegó un momento en el cual Van Denay buscó justamente la vía o la manera en la cual empezó con su combate contra Alonso Verón en el Redemption Fighters buscó el derribo, al buscar el derribo Van Denay logra rápidamente la posición de la espalda y luego intenta preparar un mataleón exactamente a los 2 minutos con 40 segundos del tercer round logra el mataleón Van Denay Vicente Vargas asalta Paut y Humberto Van Denay se lleva el cinturón interino de las 145 libras la verdad ambos peleadores estuvieron excelentes, Van Denay con su golpeo de alcance Vicente Vargas siguió hacia adelante, propuso el derribo Van Denay en el primer asalto también logró derribarlo ya por el final de Vicente Vargas y fue ese tercer asalto en el cual a pesar de que Van Denay no tenía casi el mismo cardio que Cemento buscó el derribo, supo realizar el mataleón de manera exitosa y llevarse la victoria ahora vamos a esperar, la verdad Van Denay ya dijo que las posibilidades de pelear aquí en Perú ya son cortas él espera una pelea con Martín Molinedo ya sea en Redemption o en el mismo FC y o estará buscando unificar el cinturón ante Arturo Chávez, un peleador que ya peleó con Van Denay Arturo Chávez fue el último peleador que venció a Humberto Van Denay y sería una buena revancha, una linda revancha antes de que Van Denay ya emigre al extranjero peleas en el extranjero, sería una interesante revancha ya sea Molinedo o ya sea Arturo Chávez cualquiera de las dos, también hay que decir que Cemento Vargas fue una prueba muy dura para Humberto Van Denay Cemento tiene todas las cualidades para ser un peleador fuerte, un peleador campeón en cualquier organización tiene una velocidad en las manos increíble, es muy bueno en la guillotina yo creo que ambos peleadores tienen un gran futuro en la división más dura y en la que está creciendo con más éxito que son las 145 libras que ya tenemos a un representante peruano en un FC que es Enrique Barzola, así que podemos seguir creciendo en esa división que es la división más numerosa bueno también queremos decir que otro de los peleadores de la noche fue Alessandro Gandolfo en su pelea de Muay Thai quien venció a Enrique Müller en el tercer asalto por conteo de 10 al minuto con 5 segundos la verdad este Gandolfo estuvo muy bien desde el inicio del round, del primer round fue el clinch fue el clinch en toda la pelea, lo cual está bien para una pelea de Muay Thai una pelea de Muay Thai se basa en clinch, codazos, rodillazos estuvo ahí con rodillazos ante su rival nunca fue hacia atrás, siempre fue hacia adelante a pesar de que Müller llegó a darle un corte en la ceja fuerte a Alessandro Gandolfo como lo ven en la pantalla vamos a mostrarle el corte que sufrió Gandolfo ahí está como pueden ver es un corte profundo y después de eso en el tercer asalto Gandolfo conecta un codo muy fuerte a Müller Müller cae y no se para después el conteo de 10 y Alessandro Gandolfo derrota a Enrique Müller por knockout al minuto con 5 segundos del tercer round y ahora sí vamos a pasar a la pelea estelar a la pelea que todos esperaban ya que era una revancha que Jackson Mora esperó por 5 años ante Emiliano Sordi tuve la oportunidad de hablar con ambos en la entrevista que subí en mi canal de Facebook fuera de cámaras también un poco y fue un combate en el cual sí pudimos ver un buen desempeño físico de Jackson Mora la verdad muchos dicen que no que era el mismo, que el terco, que esto, que el otro no, vimos a un Jackson Mora en una preparación que no se había visto en su carrera una buena preparación como siempre lo ha tenido pero esta vez con más intensidad pero se enfrentaba a un rival un rival como Emiliano Sordi un peleador de Bellator que le dio permiso para tener un combate en FFC y era por el título inaugural de las 185 libras el combate fue, digamos, Jackson Mora siempre presionando siempre presionando hacia el frente Emiliano Sordi buscaba las low kicks buscaba las patadas, buscaba el alcance y en algún momento del primer round Sordi logra conectar una high kick que desestabiliza a Jackson Mora y es ahí cuando lo agarra en el tight clinch y de un rodillazo logra el knockdown para poder finalizarlo en el piso a Jackson Mora aquí sí un pequeño jalón de orejas al árbitro porque se demoró bastante en terminar la pelea Sordi estaba rematando a Mora en el piso y en eso está mirando al árbitro para que la pare es más, el público decía que quería que acabe la pelea porque ya Jackson Mora ya estaba prácticamente noqueado casi noqueado y es ahí cuando el árbitro después de casi 30 segundos 40 segundos para el combate Emiliano Sordi vuelve a vencer a Jackson Mora por TKO de primer asalto a los 4 minutos con 15 segundos y es el campeón inaugural el primer campeón de las 185 libras del FFC como lo dijo en la entrevista que yo le hice él no tiene ningún problema de pelear en Bellator o defender su cinturón antes la verdad todo depende de lo que hablen con Bellator y luego de eso Jackson Mora anunciaba su retiro al día siguiente en sus redes sociales lo publicamos en Perú Finis pero después revisando bien el calendario y todo esto pudimos presenciar de que Jackson Mora aún tenía una pelea tiene una pelea más pero no en FC sino en una organización en España por lo que estaría regresando ya a mitad de mes para pelear allá en una organización de España en Barcelona estoy casi seguro que es en Barcelona y así que aún no se retira Jackson Mora esperemos que en la pelea que viene pueda llevarse la victoria y así cerramos rápidamente lo que fue el FFC 25 hubieron muy buenas peleas quisimos hacerlo de manera corta porque ya otras páginas ya hablaron mucho del evento y no queremos darles nosotros también un resumen detallado queríamos darle lo mejor del evento la apreciación de mi persona y esperemos que por ese lado por ese resumen que hemos hecho haya sido de su agrado ahora sí vamos a pasar a lo que son dos noticias rápidas la primera es nacional y que implica mucho al fuerte Barzola ya que se ha confirmado que estará peleando en UFC 211 en el mes de mayo frente a un rival duro un rival muy duro quien es Gabriel Moli Benítez un peleador que en UFC ya tiene peleas notables ante André Filley y Sam Sicilia perdieron ante André Filley pero logró una victoria de oro ante Sam Sicilia un peleador que es el equipamiento AKA donde él entrena dice que tiene las Lokis más potentes que han podido sentir es más, muchos dicen que las Lokis de Moli son más duras que las del mismo José Aldo es una dura pelea para el fuerte Barzola la verdad es una pelea en la cual va a tener que entrenar mucho su lucha el fuerte va a tener que pelear esa pelea casi igual o mejor a la que logró ante Horacio Gutiérrez y Cris Ávila yo creo que para contrarrestar a Moli Benítez Barzola tiene que usar un muy buen piso la luta libre recordemos que Moli es bueno en la guillotina tiene una especie de guillotina que él la utiliza como la Moli Tina al parecer y es bueno en dicha sumisión así que va a ser un peleón la verdad pero es una pelea que el fuerte sabe que de no dar un espectáculo o de no ganarla posiblemente podría tener el mismo destino que tuvo Perra y Montaño y sería corta del UFC son los rumores que hay pero yo confío de que el fuerte Barzola se puede llevar la victoria en esa pelea que es la tercera pelea en su contrato Ultimate Fighter son tres peleas esta es la última es un rival duro no es Kyle Bosnia no es Cris Ávila es Gabriel Elmongli Benítez un participante del TUF Latinoamérica temporada 1 un rival durísimo como ya lo dijimos y esperemos lo mejor para el fuerte Barzola y la otra noticia que lo dije hace una hora en el podcast es una guerra de peso paja número 1 contra número 2 Claudio Cadela contra Carolina Kovalkiewicz para UFC 212 en Brasil recordemos que la pelea estelar de ese evento es José Aldo contra Max Holloway unificando cinturones la verdad esa pelea entre Adela y Kovalkiewicz va a ser una guerra pero yo creo que por por esta ley de buen wrestler contraataque un buen striker yo creo que Claudia Cadela se llevará esa victoria pero no va a tener fácil porque Kovalkiewicz tiene más alcance que Adela va a buscar la distancia para evitar que Adela la lleve contra la reja o la derribe pero al final Claudia Cadela encontrará la manera y vencerá a Carolina Kovalkiewicz esa es mi predicción pero las MMA son impredecibles vamos a pasar ahora al evento UFC 209 un evento que se llevará a cabo en el Steam Mobile Arena de Las Vegas, Nevada este sábado 4 de marzo la cartelera va de la siguiente manera en la cartera preliminar tenemos a Albert Morales contra André Sokumatank luego de eso Amanda Cooper contra Cintia Calvillo y Tyson Pedro contra Paul Craig 3 buenas peleas luego de eso tenemos en la cartelera preliminar Mark Gober contra Daniel Spitz una pelea de peso pesado luego de eso en la división de peso gallo Judy Alcántara contra Luke Sanders un peleón en la división de peso pluma Misha Bertis contra Dale Elkins Misha Bertis este bosnio que está viniendo en una buena racha vamos a ver cómo le va contra Elkins y cerrando esa cartelera preliminar de Fox Sports 1 Marcin Tiburia contra Luis Enrique es una pelea en la cual de peso pesado dura pero no como la que veremos después en la cartelera estelar Alistair Overing contra Mark Hunt Alistair Overing ex campeón de Dream Mark Hunt ganador del K-1 ahí por los años por la década 2000-2001 es una pelea muy interesante porque Mark Hunt tiene buena defensa de derribos Alistair Overing es un buen peleador de Muay Thai Az tiene derribos también pero yo creo que esta pelea es de pronóstico reservado para mí porque Mark Hunt tiene una buena resistencia en los golpes pocos lo han podido finalizar ni siquiera Brock Lesnar pudo finalizarlo lo controló en el piso obviamente el punto vil de Mark Hunt es un peleador con buen piso y Overing no tiene buen piso en el sentido de que Overing su estilo de piso ofensivo no es como de un wrestler como Brock Lesnar obviamente yo creo que esa pelea va a ser de pie yo creo que Mark Hunt puede cortar la distancia y noquear a Alistair Overing pero Alistair Overing va a controlar la pelea sabe que su quijada no es la mejor de todas va a controlar la pelea distancia va a evitar que Mark Hunt ataque con esas bombas lo va a cansar con patadas con patadas a las costillas para que se vaya desgastando yo creo que Alistair Overing se llevará la victoria por decisión unánime luego de eso tenemos una pelea de una estrella que está en ascenso que es Lando Banata ante David Teymour un participante del TUF 22 que estuvo en el equipo de Conor McGregor una pelea muy interesante yo creo que Banata se llevará la victoria no fácil no va a ser fácil Teymour es un peleador que en el equipo se ha demostrado tener armas para poder defenderse ante estos rivales por el final Lando Banata nos sorprenderá con algún knockout para el recuerdo ya lo hizo John Mcdesi hizo una guerra con Kuku y Ferguson a pesar de la derrota yo creo que Banata se va a llevar la victoria por knockout luego de eso tenemos una pelea en peso medio al fin esperemos que no que no pase nada en estos días pero Rashad Evans peleará en su debut en peso medio ante Dan Kelly Dan Kelly este peleador proveniente de Australia un peleador con un récord de 12-1 en MMA y un récord de 5-1 en UFC su única derrota fue en de Sam Alvey por knockout luego de eso vino tres victorias consecutivas ante Steve Motto Brown Mary cara de zapato Carlos Junior y Chris Camoz en su última victoria por decisión unánime en noviembre del año pasado y tenemos por otro lado a Rashad Evans Rashad Evans leyenda en UFC ex campeón de peso semi completo recordado por ese knockout en seco que le hizo a Chuck Liddell recordado también por por campeonar en UFC derrotando a Forrest Griffin por esa rivalidad con Rappi Jackson con Jon Jones ahora está en un momento no tan bueno en su carrera viene de derrotas viene de perder viene de perder ante Glover ante Sheira y ante otros rivales la verdad esperemos que este momento sea de Rashad Evans pasando a peso medio sea un momento en el cual logre reencontrarse con la victoria pero Dan Kelly es un peleador duro así que yo creo que Rashad Evans puede encontrar en esta división esa rapidez esa agilidad que ya no la tenía en peso semi completo yo creo que Rashad Evans de llegar a esta pelea de no tener inconvenientes con el rebote que puede hacer vamos a ver una bonita pelea yo creo que Rashad Evans se va a poder llevar la victoria por decisión o si por decisión no creo que en peso medio tenga el poder knockout que tenía semi completo así que yo creo que Rashad Evans gana esta pelea de todas maneras ahora si pasamos a las dos peleas estelares a las cuales vamos a tomarles un tiempo un poco más que las anteriores primero una guerra que estuvo anticipada digamos en estos términos se quiso hacer dos veces no se pudo y ahora si se hace pero esta vez por un título interino de peso ligero Kavid Margonero contra Tony Kukui Ferguson una pelea que los expertos dicen si son cinco asaltos gana Ferguson si son tres asaltos gana Kavid porque muchos dicen que no saben si Kavid puede llegar a cinco asaltos por su cardio pero la pelea va a ser simple Kukui va a buscar siempre la distancia va a evitar que Kavid llegue a ese juego de piso brutal que es imposible descifrarlo Kavid en el piso en el drama pound yo creo que es más agresivo hasta que el propio Kain Velasquez yo creo que lo demostró ante Michael Johnson y ante otros rivales ante el mismo Rafael Dosanjos antes de que Dosanjos sea campeón es un rival duro que hay en Numa Donedos pero Kukui Ferguson tiene en su ventaja el alcance el tamaño las extremidades que pueden ayudarlo a poder salirse del juego de piso de Numa Donedos y por ahí buscar una sumisión como un DR Show quizás a Numa Donedos podría buscar pero yo creo que Kavid va a hacer que ganar la pelea más rápido posible yo creo que en los primeros tres asaltos Kavid va a buscar con todo derribarlo castigarlo castigarlo hasta que el referee pare la pelea porque si es una pelea que llega a cinco asaltos ya hemos visto la capacidad de car de Kukui Ferguson sabemos de ese registro Kukui puede llevarse la victoria en cinco asaltos por decisión si siempre y cuando Numa Donedos no gane más de tres asaltos bueno tres asaltos o más yo creo que esa sería la cuestión en mi opinión yo creo que si queremos un rival letal para Kono Magregor yo me iría por Kavid Numa Donedos ganando la pelea por finalización en los primeros tres asaltos ya sea primero segundo tercero yo creo que en el segundo asalto o no tercero porque este rival no es Michael Johnson es Kukui Ferguson un rival de jerarquía yo creo que en el tercer asalto Kavid Numa Donedos ya con Tony Faruso muy dañado de los golpes y dañado de los anteriores asaltos que podrá tener ante Kavid y Gran Pound yo creo que en el tercer asalto lo va a finalizar Kavid Numa Donedos por Tikeyou a Tony Faruso y se convertirá en el campeón interino de las 155 libras de la UFC y que tiemble Conor Magregor porque ya sea Kukui o ya sea Nurma ambos son rivales duros para el actual campeón absoluto de las 155 libras el irlandés Conor Magregor luego de eso y cerrando este podcast vamos a hablar de la pelea estelar una pelea que no se da mucho una revancha inmediata una revancha inmediata después de un empate por una de las peleas más electrizantes del año pasado entre Tyrone Woodley contra Steven Wonderboy Thompson es una pelea que no se puede decir mucho ambos ya se conocen ya saben que Woodley es un peleador agresivo que va a ir siempre al frente que tiene poder nocaut y Thompson se sabe que es un peleador de alcance es un peleador con una buena distancia sabe tiene un buen juego de pies ambos ya se conocen o sea yo creo que Woodley en su entrenamiento si va a buscar algo diferente a buscar más el derribo no va a buscar más ir arriba porque lo hizo y no pudo finalizar a Wonderboy Thompson aunque en la primera pelea Woodley llegó a hacerle un knockdown llegó a casi finalizar a Wonderboy Thompson pero lamentablemente no lo consiguió pero yo creo que Wonderboy Thompson en esta pelea va a ir más agresivo sabe que va a ser paciente buscar ese golpe que dé el knockdown como he dicho ante Rory McDonnell o ante Johnny Hendrix no le va a servir yo creo que este Wonderboy Thompson va a ser mucho más agresivo va a ir más al frente quizás va a buscar el derribo el derribo lo puede ayudar pero yo creo que Wonderboy Thompson va a ir en su estilo de pelear de pie pero esta vez más agresivo y eso va a dar hincapié a que Woodley busque los derribos yo creo que si Wonderboy sale agresivo Woodley lo va a buscar los derribos lo va a controlar ahí o puede buscar una contra que le dé ese golpe que acabe con esta revancha una vez por todas si Woodley se llega a la victoria pero en mi opinión yo creo que Wonderboy Thompson ya sabe que no tiene que ir pasivo ante Woodley va a ir con todo pensando claro obviamente y se llevará la victoria para convertirse en el nuevo campeón peso welter de la UFC y si es un empate sería una una cuestión polémica que nunca se ha visto no me imaginas una trilogía después de dos empates sería este tremendo pero vamos a ver qué pasa en esa pelea y así cerramos este podcast este podcast número 53 por YouTube quiero agradecer muy gratamente al FFC por darme la oportunidad gracias a su jefe de prensa Jordan Huerta que es un amigo mío un saludo a Jordan por permitirme poder ir al evento poder hablar con los peleadores estelares un saludo a Paul y a Raúl de MMA Fusión también que estuvimos ahí en el evento un saludo a todos los peleadores con los que tuve la oportunidad de platicar un poco obviamente un agradecimiento enorme a Alexander Zanabria Alexander estás escuchando esto gracias en verdad ya estamos ya nos estamos organizando para el FFC 26 que será a finales de este mes de marzo vamos a ver también los demás eventos poco a poco Perú Fitness va a estar llegando cubriendo a su manera a su estilo los eventos más importantes a nivel nacional de las artes marciales mixtas y en el futuro por qué no hablar y estar presente en los eventos importantes de las artes marciales misas a nivel internacional bueno por mi parte eso fue todo me despido y nos vemos la próxima semana en otra edición del podcast de Perú Fitness be water my friend y nos vemos en la próxima